Y ahora... Hola. Hola, hola, hola. 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 Yo no puedo creer que me esté pasando esto. Se los aviso en serio. ¿Cuál es la quinta o sexta vez que ya empezamos el vivo? Hola. Hola a todos. Amo. Bien. Ahí va. Bien. Ya no sé qué hacer, chicos. O sea, acepté a Florencia Camaraus. A ver. Yo no puedo creer que me esté pasando. Ahí estamos. ¡Vamos! Bien, te veía que se te había cortado y que Vale se había... Desapareció Vale. Desapareció Vale, pero vos también. Yo te veo perfecta y me veo también a mí. Debe ser alguna cuestión de internet que están dando bastante lerda, pero bueno, estaba escuchándolas atentamente a las dos desde que iniciaron la charla, así que me salía de la vaina por poder quizás también expresar un poquitito porque las venía escuchando atentamente, tus preguntas, tus reflexiones y las de Valeria. Bueno, nada, me parece que es un día muy importante para seguir visibilizando muchísimas cuestiones. Hoy algo que me llamó poderosamente la atención, que muchos grupos de chat y en las redes sociales también, nos pasó como con el Día de la Mujer. Muchos mensajes de feliz día, feliz día, feliz día, feliz día, y en realidad no hay nada que celebrar ni que festejar. En realidad es un día para conmemorar y para seguir visibilizando todas las desigualdades estructurales que atravesamos las personas travestis y trans, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Es un día de lucha, es un día para seguir, por supuesto, que también visibilizamos lo que hemos logrado conquistar organizadamente como movimiento travesti y trans, ¿no? La ley de cupo laboral travesti y trans, la ley de identidad de género, pero también es un día para visibilizar todo lo que aún sigue faltando, porque la realidad es que si bien tenemos una ley de cupo laboral travesti y trans, que nuestra compañera asesinada, víctima de travesticidio, Diana Zacayán, logró conquistar justamente un mes antes de que la asesinaran en el año 2015, recién desde el año pasado está sancionada. También tenemos una ley de identidad de género que va a cumplir ahora el 12 de mayo, 10 años, pero que no se cumple en su totalidad, y uno de los puntos que hay que hacer hincapié con respecto a la ley de identidad de género tiene que ver con el artículo 11 que habla del acceso integral a la salud, y ahí he escuchado lo de Granata, ¿no? Con este discurso, que no hay que subestimar y dejar pasar, porque nosotros hacemos un análisis, y esto viene en línea internacional con las amasadas de la derecha, son discursos peligrosos porque son personas que tienen poder en lugares legislativos, ¿no? Están en lugares muy importantes, y que van calando en la sociedad con esto de, bueno, ¿por qué a las travestis o a las personas trans tenemos que pagarles la hormonización? Yo me pregunto entonces también por qué a todas las demás personas, porque las travestis somos parte de esta sociedad, pagamos el impuesto más injusto que hay que es el IVA, cada vez que nosotras vamos a comprar un caramelo, un chicle, un kilo de pan, también estamos aportando y en muchos otros ámbitos, y nosotras también sostenemos el sistema de salud pública que utilizamos todas las personas, seamos trans o no lo seamos. Entonces, estos discursos son muy peligrosos porque generan confusión en la sociedad, y sobre todo siguen generando mucho odio, mucha ira hacia nuestras existencias, ¿verdad? La desvalorización, la deshumanización, la poca importancia que hay también hacia nuestras vidas, seguimos hace más de un año preguntando dónde está Tehuel, no vemos que los medios masivos de comunicación estén hablando todo el tiempo de dónde está este pibe trans que fue desaparecido en democracia. ¿Por qué todavía, a pesar de leyes que logramos conquistar, y esto ha salido en último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 90% de las feminidades travestis y trans subsistimos de la prostitución? Y yo hablo de prostitución forzosa, yo soy una sobreviviente de prostitución, y hablo de prostitución forzosa, porque estamos hablando de que no hay oportunidades, sino un 90% de una población no subsiste de la prostitución. No tenemos, como decía mi compañera y amiga Luana Berkins, un abanico de oportunidad donde queremos decir, a ver qué quiero ser, me levanto, Luana decía, no es que yo un día estaba tirada en el sillón mullido de mi casa, y dije, a ver qué quiero ser, quiero ser puta, abogada, enfermera, doctora, no, ya somos situadas en un lugar, en el caso de las travestis. Todo el mundo sabe dónde estamos, en la zona roja, en los bosques, pero no estamos atendiendo, Ernestina, cuando vas a comprar el pan, cuando vas a comprar ropa, cuando llevas a los pibes al colegio, la maestra no es la traba, estamos completamente invisibilizadas y siempre en los márgenes de la sociedad. Y además, algo que poca gente puede entender, que es levantarte en la casa, ponle que tengas un entorno que te contiene, ¿no? Vos decís, bueno, me despierto en mi casa, soy trans, genial, me levanto, voy al kiosco, en esas cinco cuadras que vas al kiosco, en esas siete cuadras que vas al kiosco, te puede pasar cualquier cosa solamente por ser una persona diferente de la minoría, o lo que sea, o lo que quieras definir. Digo, nadie sabe lo que es transitar esa siete cuadras que vas al kiosco, siendo trans. Exacto, tal cual. Nosotros hablamos de que cada vez que cruzamos el portal de nuestra puerta es un acto de supervivencia, porque no sabemos si nos va a parar la policía y nos va a matar a golpe, si un tipo va a venir y nos va a pegar, si nos van a matar. Estamos expuestas absolutamente a todo tipo de peligros, porque vivimos en una sociedad que es odiante, que es transfóbica, o como querramos llamarle. Entonces es muy peligroso, las personas realmente no toman dimensión. Y acá también yo quiero visibilizar algo que venimos hablando hace décadas, lamentablemente, es que todavía las mujeres trans, las travestis, las personas trans, pero sobre todo también las feminidades, tenemos una expectativa de vida aún de 35 años de edad. Esto es muy grave, cuando el resto de la sociedad tiene una expectativa de vida entre 70 y 80 años, hay una población que tiene una expectativa de 35. Entonces esto debe realmente alarmar a toda la sociedad, porque nosotras también somos amantes, amigas, hermanas, compañeras, tenemos familia o no la tenemos, somos parte de esta sociedad. Entonces merecemos también llegar a ser viejas, adultas, queremos tener una vida de calidad, por eso esta fecha y todos los días, en los lugares que podamos habitar debemos seguir haciendo mucha fuerza y visibilizando todo esto. Porque esto no se habla en las escuelas, Ernestina, porque no se habla en todos lados, porque en la ley de educación sexual integral, porque no somos parte de la historia, si agarrás un manual o lo que sea, las personas travestis y trans parece que nunca existimos en la historia, ¿no?, de nuestro país ni en ningún lado, porque nuestras voces no están en esos libros también, en un manual de la escuela, donde vayamos a la niñez, ustedes hablaban de las niñezes anteriormente, que es un tema también muy importante para seguir visibilizando. Vos imaginate esta situación, yo, una niña trans, que en la educación sexual integral me siguen mostrando dos filiminas de dos cuerpos supuestamente biológicos, anatómicos y normales, un nene con un pene, una nena con una vulva. Si yo soy una persona trans, travesti, y a mí me están enseñando desde la niñez, y yo ahí no me veo reflejada, y digo, yo no siento eso, yo no me veo así, ya desde la niñez me están diciendo, vos sos lo anormal, vos sos lo que está mal, vos no existís, porque todo el resto de tus compañeros sí están bien, entonces vos no encajás. Mirá lo que te voy a decir. Hace más o menos 20 años, lloro mientras lo digo, la primera niña trans que yo entrevisté, la tuve que entrevistar de espaldas. Como si fuera un testigo encubierto, un delincuente. Me acuerdo que tuve que entrevistar de espaldas a la cámara. La primera niña trans que yo entrevisté. ¿Por qué? Porque iba a sufrir bullying, le iban a golpear, su familia le iba a rechazar, de espaldas. Exacto. Hoy, cuando hablamos de visibilidad, siento enorme orgullo, porque me parece que justamente la palabra es visibilidad. Esto está, esto existe, solo hay que verlo. Exacto. Tienen que vernos, y tienen que hacernos parte también, no solamente de la agenda política, sino de la agenda emocional de toda la sociedad. Necesitamos que nuestras familias nos abracen, necesitamos que nuestras niñeces sean abrazadas, contenidas por la familia, por la escuela, por todas las instituciones. Que todavía no tengamos que seguir hablando, lamentablemente, de que las niñas travestis y trans somos arrojadas en nuestros hogares entre los 12 y 13 años de edad. Y esto es estadístico, ¿no? Hay un informe que se llama La Revolución de las Mariposas, que es del Ministerio Público de la Defensa. ¿Sabés lo que dice Ernestina? Que el 78% de las travestis y trans ingresan al mundo de la prostitución entre los 11 y 18 años de edad. Niñas. Somos niñas que terminamos en una esquina porque hay una familia que no contuvo, por los motivos que sean, por ignorancia, por no poder, por un montón de otras cuestiones. Pero también somos desamparadas por todo el resto de la sociedad. Nadie se alarma cuando ve a una nena, porque la vemos, yo laburo en la boca y yo paso por la Plaza Constitución y veo a las pibitas que están lamentablemente paqueadas, tiradas en una esquina, o subiendo a un auto y tienen 14, 15 años para poder comer, o para seguir consumiendo, ¿no? Cualquier tipo de estupefaciente. Eso pasa a la vista de plena luz del día de mucha parte de la sociedad. ¿Ok? Te pregunto, ¿no? También familias que acogen. También familias que quieren. También familias que aman. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál fue tu historia puntualmente, no? Digo, hoy seguramente puede ser durísimo, o seguramente puede ser amorosísima. A mí me gustaría mostrar también esa parte que es amorosa, que acoge, que quiere, aún sin saber, ¿no? Porque sin saber, sin entender, ama. Y mi historia, yo tuve una historia como muta de mis compañeras. Yo la verdad que tengo una muy buena relación. Vivo pegada a la casa de mi madre. Mi madre nunca tuvo ningún tipo de problemas, ni con mi identidad, ni con nada de esas cuestiones. Tengo una historia, yo lo he escrito en mi libro, tengo un libro publicado, que está agotado, pero bueno, tengo un libro donde cuento un poco de la historia, lo que fue para mí salir al mundo desde niña. En realidad yo me definía como mariquita cuando era chica, ¿no? Pero nunca tuve problemas en mi familia. Yo vengo de un contexto de una familia también empobrecida, de la clase trabajadora, donde mi madre fue, en este caso, que esa frase no la usamos, porque son niñas, no son madres. De niña me parió, antes de cumplir los 15 años me tuvo a mí. Mi vieja hoy tiene 50 y pico, yo tengo 41 años. Entonces, como pudo, cuando prácticamente la obligaban a abortar, se escapó, terminó en un reformatorio y me tuvo, me abrazó y me contuvo mientras pudo. En ese mismo momento, mi historia familiar empieza con mi madre, con un montón de problemas de consumo problemático durante casi 20 y pico de años, entonces a mí me cría mi abuela, con muchísimo amor, pero una mujer también, ¿no?, que había venido a Santiago del Estero y que por su historia de vida también atravesada por la violencia, que esto yo, me lo hace ver el feminismo muchos años después, me doy cuenta de todo lo que han atravesado a las mujeres de mi familia, era una mujer que no demostraba el afecto como una espera, ¿no?, un abrazo, una caricia y todo lo demás, sino que todo el tiempo era, obviamente a mí se me notaba mi mariconería de chiquita y me decía, no hables así, no te muevas así, no muevas la muñequita, o mi abuela, también me sucedió que trabajó en el hospital Muñiz toda su vida en la sala de homosexuales, entonces para ella era un pánico terrible y me inculco a mí también, ¿no? travesti era sinónimo de muerte, travesti era sinónimo de sida, ¿no? Entonces también, a su manera, me protegía, ¿no? Tal cual, tal cual. De discriminación. Exacto, exacto. Pero yo tuve una niñez realmente muy triste, ¿no? Muy triste en el sentido que tenía una madre que tenía un montón de problemas, una abuela que laburaba todo el día, entonces prácticamente me crié sola, pero así todo, yo después con los años me di cuenta que realmente nunca me abandonaron, me amaron, me aman, realmente muchísimo, hoy tengo cinco sobrinas, sobrines que adoro, que prácticamente están todos los veranos conmigo, que ahora ya están entrando en lo que se dice en la adolescencia, tengo una familia realmente maravillosa, yo, obviamente por esa situación mi abuela muere cuando yo tengo 21 años, entonces quedo como prácticamente desamparada, vuelvo a la casa de mi madre, mi madre seguía con todos sus problemas de consumo y todo lo demás, entonces era como que estaba pero que no estaba, entonces yo también de chica a los 15, sí, 14, 15 años empiezo a faltar a la escuela, conozco compañeras travestis donde el mundo solamente era la prostitución, entonces también de alguna manera para yo entrar en ese mundo tenía que entrar en ese mundo completamente, desamparada, imagínate vos una adolescente sola que no conocía nada de la vida y que quería amigas y todo lo demás, empiezo a pararme en una esquina, subir a un auto, veo que los varones, estos señores adultos, porque la primera vez que subí un auto yo tenía 14 años y subí con un tipo de 60 y pico, pero con la plata que me dio yo me compré un jean, un pantalón, entonces también empiezo a ver que de esa manera podía conseguir dinero, no tenía nadie que me pueda contener de otra manera, ¿no? Pero bueno, esa fue más o menos un poco mi historia de vida que después se transformó por suerte, ¿no? Mi madre pudo salir de toda esa situación, hoy está muy bien, esto tiene que ver también con el nacimiento de mis sobrinas, yo tengo a mi hermano, somos dos, tengo a mi hermano que también tengo una muy buena relación, tuve una familia que realmente ya venía con un montón de problemas, pero que jamás, jamás, jamás me echaron a la calle, me contuvieron como pudieron, la verdad que mi madre o mi abuela como un montón de mujeres en este país hacen lo que pueden ante el abandono de estos varones progenitores, ¿no? Existe algo importantísimo para mí que es desamparo, o sea, cuando se murió mi abuela sentí el desamparo, para mí mis abuelas fueron todos, mis abuelas fueron todos, los abuelos son ese páramo donde sos querido, desamparado y a la vez no te exigen, pero qué importante Estado que haya un contexto que defienda tus derechos, por eso es importante la ley, por eso es importante la ley, porque cada familia no deja de comunicarse, pero cuando salís a la ley hay una ley, una ley, y es la ley que te defiende, porque es importante el día de hoy. Es importantísima la ley, primero que es una ley revolucionaria, nosotras no, a veces nos dicen, bueno, están muy creídas, pero para nosotras es una ley revolucionaria, ahí estuvo por supuesto nuestra compañera Luana Berkins, que era una revolucionaria, llena de amor, de amorosidad, era una persona maravillosa, a quien conozco desde que soy chiquita, y es mi referente, y fue mi amiga de muchísimos años, que tiene una gran perspectiva, esta ley, la ley de identidad de género, tiene una gran perspectiva feminista, porque de ahí deviene también esta cuestión de la no patologización, de la identidad, como cada persona la viva y la sienta, por fuera de estos términos biologicistas, de estar hablando de los genitales, de tener como en otros países donde también hay leyes de identidad de género, donde tenés que pasar por tratamientos médicos, hormonización obligatoria, operaciones quirúrgicas, para que alguien venga a decirte si sos o no sos quien decís ser, acá simplemente alcanza con manifestar quién yo soy, yo te digo que soy Florencia, soy Florencia ante la ley, y así es lo que corresponde y lo que debe ser, entonces tenemos esta ley que es maravillosa, que es una ley que va a cumplir 10 años como decíamos antes, y que es importantísima porque nos sirve en todos los ámbitos de la escuela, ¿sabes qué pasó después de la ley de identidad de género? y esto también está en un informe hecho, a mí misma le pasó, yo terminé en la secundaria a los 36 años, hace pocos años, yo había dejado de la escuela, entre otras cuestiones, porque no se respetaba mi identidad, porque me moría de vergüenza cada vez que me llamaban por el nombre a propósito los profesores para que todos se rían, yo nunca había ido de un hospital, empecé a ir ahora de grande, porque no tenía un documento, entonces imagínate vos que te caiga una traba con semejantes tetas y te digan, no sé, cacho Pérez, adelante de toda la gente y la burla que eso causaba, y así en todos los ámbitos institucionales, hoy tenemos un marco normativo, una ley que nos ampara, ¿no?, donde podemos presentar o no nuestro documento, porque es algo importantísimo dentro de la ley, perdón, que no es necesario hacer el cambio registral de DNI, en cualquier institución pública se tiene que respetar la identidad con la que la persona se presenta, punto y aparte, no es necesario que yo tenga hecho el cambio de DNI, porque aparte, obviamente, yo era Florencia antes de tener el DNI que diga que era Florencia, lo que vino es a darme un marco legal y con eso pude acceder a un montón de derechos que no es que, como decía siempre Loana, no es que es explícito que te dicen vos por ser trans otra vez si no podés venir a la escuela, no podés venir al hospital, no es explícito, no te lo dicen en la cara, pero hay otros mecanismos, si yo voy a la escuela y me están tratando de varón, si yo voy a la escuela y no me dejan ir al baño, que yo sé que tengo que ir y así en el hospital, en cualquier lado, me estás expulsando, ¿entendés? O sea, eso es lallado. Si yo soy, yo estamos eso es lallado, es un maltrato menor, chiquito, cotidiano. Las microviolencias. Si vos vas y te dicen ¿cuál es el baño ese? Son esas microviolencias. Exacto. Que nos pasa a todos y a todas. Las mujeres que nos están en microviolencias. ¿Cómo te vestís? ¿Qué haces? ¿Cómo unas tetas tenés? Che, tetas de las tetas. ¿Qué pasa? ¿Por qué te dejas las canas? ¿Tenés arrugas? ¿Tenés la boca? Hay un montón de cosas que tienen que ver con la microviolencia. Que es cotidiana. Cotidiana. Exacto. Y que a veces pasan como imperceptibles, como pequeños chistes, o como opinión sobre el cuerpo de las demás. ¿Viste? ¿Qué te importa si tengo las tetas por el piso, si me quiero dejar las canas porque se me dio la gana, porque no tengo ganas, o porque me gustan, o porque lo que fuese, ¿no? Pero tendemos todo el tiempo a estar aplicando estas microviolencias que están muy internalizadas y muy naturalizadas. Bueno, ahí, un puntito que quiero hacer es en cómo también a nosotros las personas que hay chiquitas y trans, y Vale antes también lo manifestaba, nos van como metiendo nuestras subjetividades todo el tiempo miedo. Nosotras las personas travestis y trans estamos todo el tiempo, ¿sabés qué nos sucede como colectivo? Estamos pensando ¿cuándo seré la próxima? La próxima morirme. ¿Cuándo? Porque tenemos lo de la expectativa de vida acá, metido en el medio de la frente. Tenemos que salir al colectivo y no sabemos porque a mí me pasa, ayer fui a laburar y tuve que tomar el 8 hasta el liñer y qué sé yo y subís y cuando hablaste se te quedan mirando los nenes, se te quedan mirando los dos grandes, te miran el pie, te miran la voz, se miran así a ver si se te nota la barba o no se te nota. Estás bajo la lupa constantemente. Es como un acoso constante que nos hacen. Vamos a comprar al supermercado, están las vecinas codeándose. ¿Qué te genera, Ernestina? Que no quieras salir. Perdón, ser el objeto, perdón, y otra cosa, ser el objeto de burla. Ser el objeto de burla. Tal cual. ¿No? Ser el objeto de, además de ser conservado, el ser el objeto Sí, como un fetiche, hay una fetichización. Perdón, el humor, el humor, qué loco cómo se construye el humor alrededor de la ridiculización de este tipo de... Tal cual. Exactamente, y sucede en muchos ámbitos. Además, ¿no? Porque suponete encima sumarle a que vos sos una, no sé, pongamos que sos una travesti y encima, pongámosle, sos una travesti gorda y sos una travesti afro o sos una travesti originaria, ¿no? Entonces, es como una suma de estigmas, de estereotipos, de discriminaciones y de violencias que vas atravesando, porque te van a discriminar por traba, por gorda y por negra, por traba, por gorda y por boliviana, o por traba y por ser peruana, o si sos peruana o si sos de tal país de Latinoamérica, por traba y presuntamente narcotraficante. Y si sos traba, sos sinónimo de vas a salir a la calle, porque a mí me ha pasado, yo vivo a la de mi vieja, venir del colegio con la carpeta y que frene un tipo y me muestre su peña y me pregunte cuánto cobras. No importa si yo estoy ejerciendo o no la prostitución. Ellos ya nos ven a nosotras y piensan que somos un agujero, punto, no le importa más nada porque las travestis somos sinónimos todavía aún hoy, hay que seguir rompiendo con eso, aún hoy seguimos siendo sinónimos de prostitución. Bueno, como decía Vale, se hacen travestis para la prostitución. No, no se hacemos travestis ni trans para la prostitución. Somos travestis y trans porque así lo sentimos, porque podemos sentirlo desde que nacemos porque vos le preguntabas a Valeria y eso es algo también como muy personal de cada una porque hay tantas travestis y trans como personas sabemos porque algunas nos construimos más grandes, nunca hay un tiempo exacto, hay niñeces trans, hay otras que nos damos cuenta lo manifestamos en la adolescencia, a los 30, a los 70, no hay una edad ni un momento exacto. Sí, hay muchas particularidades como en Latinoamérica que la mayoría de las personas travestis y trans asumimos nuestra identidad entre los 12 y 13 años de edad, pero después somos diversas como todas las personas, o sea, no hay un tiempo y a veces vemos en los medios de comunicación, ¿no? Se hacen travestis para, bueno, esto de la prostitución nos hacen travestis para, no sé, para jubilarse antes. Hemos escuchado cada aberración, quizás por un caso que puede ser una cuestión particular, nos generalizan y todas las personas travestis y trans entramos en la misma bolsa. Y no, el mundo es tan diverso, las personas somos maravillosamente diversas y eso es lo bueno que hay, ¿no? Tú también. Y no hay nada más lindo que la diversidad. ahora tengo una pregunta que tiene que ver con el día de hoy para dar un mensaje a todos los que están mirando y escuchando y que seguramente mañana lo van a ver porque este vivo queda guardado y seguramente el que quiera verlo lo va a ver. ¿Qué es? ¿Qué es lo que vos querés hoy decir aquel que no entiende, que no ve, que cree que esto transita un camino que no comprende? Yo le diría que primero y principal escuche. O primero y principal que se acerquen hacia nosotras, que lean sobre nosotras, que no nos miren con miedo, con desconfianza, ¿no? Que realmente nos empiecen a prestar atención y a darse cuenta que lo único que puede llegar a ser diferente es nuestra identidad de género y después somos personas que podemos ser maravillosas, miserables, ser travesti o trans, no quiere decir que somos todas revolucionarias ni maravillosas, somos personas, punto, de diferentes colores, de diferentes ideologías políticas y como cualquier persona. Entonces, que empiecen a abrir la cabeza, a tener empatía, a preguntarse, a informarse. Para mí, te agradezco mucho este espacio, es muy importante que se informen muchas veces cuando nosotras decimos lo de la expectativa de vida, la gente queda asombrada porque nunca lo escuchó. Bueno, ahora que todo el mundo googleen, la palabra está googleen, googleen, pongan Luana Berkins en YouTube en todo lado, Diana Zacayam, y escúchenos y dense en cuenta que lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo también es un abrazo, es contención, es cariño, es respeto, ¿no? Que eso es lo que necesitamos todas las personas. Pero sobre todo la comunidad travesti trans porque nos siguen deshumanizando, nos siguen cosificando, nos siguen tomando como objetos y somos personas que queremos vivir, que queremos ser felices, que queremos transitar por la calle también tranquilas, que queremos, ¿no? y esto es otro tema para otra charla tendría que ser mucho más larga, que queremos tener nuestras relaciones sexoafectivas a la luz del sol, a la luz del día, no en la clandestinidad, que queremos que los varones salgan con nosotras de la mano por la calle y no que nuestras relaciones pasen entre cuatro paredes encerradas en nuestra casa o en un albergue transitorio. Tenemos derecho a ser amadas más información y más comprensión. Perdón, ¿te pasó alguna vez que alguien con el que tenías una relación afectiva no te llevara a llamar? Sí, por supuesto, me ha pasado. Ahora yo estoy, te cuento, hace 20 años casada con un ex veterano de Malvinas que el sábado vamos a estar ahí conmemorando. Estoy casada hace 6, pero estoy hace 20 años con mi compañero, pero antes había tenido otra relación y fue como en los términos que nos pasa la mayoría de nosotras las travestis y trans. En la clandestinidad, salir de noche, prácticamente agachada en el auto, tipo, agachate un poco más sin conocer a su familia, si íbamos a comer, suponete, vamos a comer, uy, qué bueno, qué copado, yo estoy de ilusión en Noviago, viste que una caliente cuando estás enamorada, encima de 18, 19 años, decía, ay, regia, ella se ponía los tacos, decía, uy, lo que soy, el señor bajaba a comprar un sándwich y comelo arriba del auto. Yo me lo tomo a risa, pero realmente es terrible, terrible para una y terrible también para esos varones que están construidos en esta sociedad patriarcal y machista que no se animan, porque te recabe loco estar con la traba, pero no te animás por el que dirán, porque van a decir que sos puto, porque tu familia te van a sacar cagando, por un montón de otras cuestiones, entonces, vivís toda tu vida reprimido y después sabés lo que pasa con muchos de estos varones, consumen a las trabas en prostitución, convirtiéndonos en un objeto, en una mercancía, porque no tienen huevo o no se animan realmente a decir, ¿sabés qué? Si yo soy un varón y me gustan las mujeres trans y me gustan la travesti, punto. Perfecto. Pero entonces, cuando vos interpelás, cuando interpelás, vos, yo, estamos en el miedo, cuando interpelamos, ¿a quién interpelamos? ¿Quién tiene que, de verdad, bajar esa llave que diga, uy, son esos hombres que de la mano, es el Estado, ¿quién es eso? Y yo interpelo al patriarcado todo el tiempo y a toda la cultura patriarcal, porque primero tenemos que empezar a interpelar a los medios, a todo, o sea, al Estado, a la ley de educación sexual integral, a la sociedad en general, a los medios de comunicación que nos siguen mostrando las travestis como un chiste, como un fetiche, mirá, la otra vez hablaba con Flor, con Flor de la Beta, como hace poco mensajeando, cuando ella estuvo en los Roldán, que también pasaba esa cosa, ay, ese beso que se daba, que no se daba, todo como una cosa asquerosa, si voy a besar a la traba o no, se sigue reproduciendo todavía en todos lados esta cuestión de tomarnos a las travestis como el chiste, lo burlesco, bueno, y eso parece tonto, diríamos, pero ¿sabés cómo cala hondamente en la sociedad? Porque los pibes, claro, los varones están del otro lado y bueno, a mí también se me van a caer de la cabeza, entonces el trabajo es, es un trabajo, te digo que es eterno, es muy largo, porque es derribar esta masculinidad tan patriarcal que todavía persiste, donde los varones realmente no se animan, entonces tenemos que interpelar, tenemos que ir como por, es como un trabajito de hormiga, ¿viste? tenés que ir por todos lados, bueno, a ver, ley de educación sexual integral, tenemos que empezar a hablar, se habla de la familia, hay un montón de tipos de familias, ¿por qué las travestis no podemos conformar a una familia? ¿por qué cuando hablamos de flor, todo el tiempo se están burlando o chistes que no los voy a repetir, espantosos que se han hecho sobre la paternidad, la maternidad, ¿qué carajo te importa? Ni hablar que cuando se invita a una travesti a una entrevista en un medio de comunicaciones para ridiculizarla, para burlarse, para la hija, ni hablar de eso. También me interesa entender desde dónde podemos como sacar esa raíz, ¿no? Me interesa muchísimo, que para mí es un trabajo, a ver, yo pienso, bueno, madre de un varón, digo, empiezo a trabajar sobre ese varón. Ahora, en el medio, la tele, las redes, esto, lo otro, los chistes, hoy me tocó, en el día de la visibilidad trans, me tocó hablar con tres amigos que son, de verdad, decirle, ¿en serio está publicando este chiste? O sea, ¿en serio está publicando este chiste? Y, perdoname, perdoname, perdoname. De verdad, es muy, es muy efectiva la maldad en ese sentido, digo, va por abajo, es una red que está muy, muy desde abajo, transformando el día a día de todo. Sí, sí, asegurado, yo voy en el colectivo hablando y salgo con este tema para que me escuche la gente que está en el colectivo y voy a charlas en las escuelas y voy al trabajo y hablo con mis compañeras y hablo con mis compañeros y es constante, constante, constante y se nos va la vida también, y bueno, se habla de lo desgastante que es, porque es estar todo el tiempo, porque es estar pensando también en las próximas generaciones, en las niñeces que vienen, es también pensar en nosotras, es un trabajo incesante, bueno, como es el trabajo de muchas de nosotras feministas y transfeministas que seguimos luchando día a día para ir derribando todas estas cuestiones, realmente, porque no es que hay una solución, yo creo que la solución tiene que ver, para mí, la herramienta obviamente más poderosa es la educación y tiene que ver con la educación, siempre con la educación, ¿no? Por eso para mí este tema, y todos estos temas son importantes abordarlos siempre en la escuela, pero en casa también, porque es como vos decís, o al revés, vos decías en casa y después sale al mundo y te inyectan toda esta mierda, hasta en un cartel en la calle, bueno, en la escuela es lo mismo, porque vos en la escuela te pueden dar, micro violencias, es todo el mínimo te están enseñando de irte del, 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 perdón, de quien sea diferente depende, hablo, tal cual, de que es gordo, de la mujer, todo el tiempo te están enseñando realmente del otro, tal cual, es constante, no sé, te puedo dar un ejemplo, abrís un grupo de whatsapp y los stickers son todos súper estigmatizantes, una piba que le faltan los dientes, un pibe con un cartón de tetra de vino, o sea, es constante, una travesti o te pone los cosos de sul malovato como si fuera un chiste, la gente todavía se me saca esas cosas y bueno, hay gente que le causa gracia, a mí la verdad que me hierve la sangre, porque digo, loco, no te das cuenta que estoy yo, que soy una travesti también, y que esta estupidez que estás diciendo a mí me lastima y me guiere y a cualquier otra compañera, y no solamente porque se atraba, a cualquier otra persona que tenga sensibilidad y que no tenga ganas de reírse de las personas también le va a molestar, por eso te digo, es muy difícil, tenés razón, es un trabajo cultural, por supuesto, diario enorme, iba a decir pequeño, enorme, yo para que la gente entienda un poco que esto no es un día cualquiera, para nada, damos algunas cifras que nos hagan entender de qué estamos hablando, damos algunas cifras, aunque la gente crea que las cifras son simples números, las cifras dimensionan un poco lo que está pasando. Las cifras son muy contundentes y no son simples números, y la verdad que es muy importante porque todavía aún las cifras y todas las estadísticas las hemos logrado y las hemos hecho colectivamente de las organizaciones, ahora tenemos un Ministerio de Mujeres que va tomando cartas sobre el asunto, pero necesitamos que sean datos oficiales también por parte del Estado, para que tenga también otro peso y otra contundencia, ¿no? Entonces es importantísimo seguir hablando, tenemos que seguir hablando, el 90% de nosotras, como ya dijimos antes, subsiste de la prostitución, ¿no? Tenemos que seguir hablando que tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad, ¿sabés cuántas de nosotras llega a los 60 años? Según uno de los últimos informes que había hecho Luana Berkins, Cumbia Competeo y Lágrimas, el 1% de nosotras llega a los 60 años, Luana se murió con 56, ella misma fue una víctima de esos informes que hacía. A Diana Zacayán la asesinaron de 13 puñaladas teniendo 39 años antes de cumplir los 40. Entonces, tenemos que hablar de que las niñeces travestis y trans, a quienes se escuchen les recomiendo porque es en PDF y gratuito, pueden bajar La Revolución de las Mariposas que está en la página del Ministerio Público de la Defensa, que es muy interesante, es un censo hecho sobre 500 personas travestis y trans, donde da cuenta todo con números los idatos, el 80% de las personas travestis y trans inician en la prostitución entre los 11 y 18 años de edad, el 70 y pico de ese 80% entre los 11 y 15 años de edad, niñas, estamos hablando de niñas, ¿sabes cuál es la primera causa de muerte de las personas? Ah, porque no hablamos de los travesticidios y travesticidios sociales, nosotros, cuando hablamos de travesticidio lo marcamos en crímenes de odio, asesinatos, que por lo general se dan por varones que consumen prostitución, fuerzas represivas del Estado, etcétera. Cuando hablamos de travesticidios sociales, si hablamos de una expectativa de 35 años de edad, estamos hablando de muertes evitables, que podrían ser evitables si hubiera políticas públicas más profundas que abarquen todas estas necesidades que yo antes enumeraba, el acceso al trabajo, la educación, a la salud, a la vivienda, la participación política, etcétera, ¿no? Tenemos que seguir hablando de esos números que parecen simplemente números, pero que detrás de esos números hay vidas, hay personas, hay muertes, ¿no? Cargamos con un montón de muertas constantemente, todos los días entramos a las redes y vemos que hay otra compañera que murió, otra compañera que asesinaron, otra compañera que mataron, entonces, esto es importantísimo seguir visibilizándolo, ¿no? Con números en este caso, hablar de la expectativa de vida, hablar de que la primer causa de muerte, ¿sabes cuál sigue siendo? La aplicación, la segunda, perdón, la primer causa de muerte todavía de las personas travestis y trans tiene que ver con el VIH, SIDA y las ITS, la segunda causa de muerte tiene que ver con la aplicación de aceite industrial en nuestros cuerpos, y la segunda causa de muerte aún hoy, que parece algo que decíamos en los 80 se hacía, no, yo misma tengo silicón, aceite industrial en mi cola y hoy tengo problemas para caminar, la segunda causa de muerte sigue siendo el aceite industrial que nos ponemos en la cola de manera clandestina y casera, porque yo lo compré en una química de mi casa, vino otra persona con una jeringa y una taza y me la inyectó en la cola y me hizo una cola enorme, ¿no? Esa es la segunda causa de muerte, que si realmente se cumpliera la ley de identidad de género en el artículo 11 de la salud integral, tendríamos que nosotras poder ir a un hospital y que se nos opere como corresponde, no incurrir a eso, ¿sabes lo que pasa con la aceite industrial? Ernestina migra por todo el cuerpo, se pudre, se cangrena, se corre, enorme, que tiene que ver con todo, exactamente, bueno, ni siquiera estamos hablando de algo marginal, estamos hablando de todos los programas de televisión, pero, ni siquiera es una cuestión muy real en este punto, ¿está claro? Ok, entonces, uso medio, no solo es una cuestión que tiene que ver con algo, fuera de la ley, sino que había un tipo que era promotor en el programa de televisión y en el canal de televisión, exactamente, ¿cuál es el mundo que imaginás? Y yo imagino, muchos otros mundos, hoy justamente ha sido una nota para la, sacamos una nota en la Editorial Sudestada y puse que tenemos que seguir soñando con otros mundos posibles, ¿no? que son los legados que nos dejaron Luana y Diana, y esos mundos posibles son esos mundos donde podamos primero soñar llegar a ser viejas, si es que lo deseamos y lo queremos, a conformar el tipo de familia que querramos, a poder trabajar realmente de lo que querramos, a ser respetadas, a ser amadas, ¿no? A la luz del día, como digo siempre, esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Un mundo donde podamos transitar libremente sin sentir miedo, sin sentir miedo, algo tan simple como eso, poder subir a un colectivo, salir de la puerta de tu casa y no sentir miedo, ¿no? A veces con las chicas, nosotras, hoy te escribía de la Casa de Luana y Diana, tenemos un centro de día travesti trans en La Ferrere, hace cuatro años y con las chicas hablábamos, y ellas, hablábamos por el día, qué sé yo, me decían, sí, vivimos como si fuéramos vampiresas, solamente conocemos la noche, no queremos vivir solamente en la noche, queremos vivir a la luz del día, salir a pasear, estar tranquilas, no salir de noche de la puerta de casa a un auto, a un remis, del remis a la esquina y volver a la madrugada, exactamente, queremos ir a la escuela, cuando una niña tiene que estar, hoy te hablaba de esos datos de esas niñas que ingresamos a la prostitución, a esa edad nosotras tenemos que estar en el banco en un pompitre de una escuela, no en una esquina subsistiendo, tenemos que estar en el colegio estudiando, para poder proyectar qué queremos ser de grandes, qué queremos estudiar o no, o lo que fuese, pero esos son los lugares que queremos estar, bueno, esos son con los mundos que yo sueño, con los mundos que sueñan un montón de compañeras y compañeros y compañeres, y que seguramente lo vamos a lograr, porque lo vamos a lograr, por supuesto, sabemos que va a tardar, pero lo vamos a lograr. Hablaste de la niñez y entonces yo te contaba que la primera niña trans que yo entrevisté era Tuve que ver las... Y para mí fue enorme porque yo quería que ella diera la cara y fuera orgullosa de lo que era. Y agradezco a Jorge Ginsberg que me permitió hacer esa nota, porque yo le decía esto es algo que está pasando y él me permitió hacer esa nota que era una niña trans, a la que hubo que entrevistar de espaldas. Porque ellos no debían saberlo, porque hubo un montón de cosas. ¿Qué pasa con la... Mira, por suerte hoy hablamos muchísimo y se visibiliza mucho las niñeces y las infancias travestis y trans, ¿no? Y yo ahí quiero nombrar, no voy a dejar de nombrar a Gaby Mancilla, a Gabriela, que es una compañera, una amiga que lleva adelante la Asociación Civil Infancias Libres, que luchó por Lulú, por Lulú Mancilla, por su hija, hace muchísimos años y logró que obtenga su documento, que trabaja por un montón de niñeces trans en todo el país, que visibiliza, que ahora está la película en el cine, pero más allá de eso, que trabaja día a día y que logró también que muchas familias abracen a esas niñeces y empiecen y empiecen a comprender, ¿no? Y que no sientan vergüenza, que no sientan vergüenza de esas niñeces y que las abracen y que luchen en las escuelas y que les acompañen, ¿no? Y que peleen por los derechos de esas niñeces, cuando antes seguramente esas familias nos hubieran expulsado de la calle. Bueno, por eso vamos de a poco logrando muchas cosas, ¿no? Porque hoy hay muchas, cientos de familias que abrazan esas niñeces y no las arrojaron a la calle como a nosotras. Entonces yo se lo valoro inmensamente porque son un montón de vidas que van a ser diferentes y que seguramente van a ser muchas más, muchísimas vidas más que van a tener esa posibilidad de vivir en esos mundos que nosotras que no pudimos lo soñamos y que no nos quedamos en el resentimiento de decir ¿no? Ay, bueno, a mí me pasó todo esto y me resiento. No, tenemos que seguir, tenemos que seguir luchando por las que estamos, por supuesto, por las que vienen, por nuestras compañeras adultas mayores que también no se habla y en Argentina seguimos exigiendo una ley de reparación histórica para las compañeras adultas que quedaron, yo no sé, supongo que vos Ernestina no sabés, pero hasta hace no muchos años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires había códigos contravencionales, uno que decía vestimenta inadecuada de sexo. Muchas de nosotras fuimos encarceladas simplemente por ser travesti, nos llevaban presas, nos torturaban en las comisarías. por creer que era travesti. Exacto, el delito era ser travesti. Por creer que era travesti. Y te voy a decir algo más, recién ponía ahí, Vale, ponía arroba infancias libres, arroba infancias libres, y vos crees, sentís, percibís, que en tu familia podés hablar de eso, si no podés hablar de eso, arroba infancias libres. Totalmente. que puedas disfrutar, ser quien querés ser, lo que vos sientas, arroba infancias libres, te puede dar una mano. Esa, o muchas manos y muchos abrazos, ¿no? Que eso es lo que vamos haciendo, y nos vamos, vamos a ir tejiendo redes, y que me parece que es algo tan importante y tan maravilloso. Van a poder contar con el apoyo de compañeros, de compañeras, y de muchísimas personas. También tenemos que decirlo, y yo lo digo, y lo reconozco todo el tiempo, si bien atravesamos todos estos discursos de odio en los medios de comunicación, como por parte de esta señora Granata y de muchos otros personajes más, también tenemos que decir que hoy hemos logrado que gran parte de la sociedad repudie esos discursos. Y eso es muy importante, ¿eh? Sí. Es importante que los organismos de regulación del Estado apliquen la ley, porque cuando estamos enfrentándonos a ciertos discursos de odio, que son caprichosas, estamos haciendo la ley, entonces tenemos organismos de regulación del Estado que deberían estar haciendo cumplir la ley y se lajaron la boca, ¿ok? entonces pedimos por favor a los organismos de regulación del Estado que hagan ejercer la ley como corresponde. Tal cual, como corresponde, porque es un derecho, porque aparte hay que empezar a realmente poner cartas sobre el asunto, sobre estos discursos de odio, porque ¿sabés qué? No son inocentes y generan mucho daño, porque algunos que somos un poco más grandes quizás tenemos otro rimo y sabemos somos contestatarias o a veces mejor no contestar y decimos no contestamos, pero por lo general contestamos, pero del otro lado también hay juventudes, adolescentes, y esto no te lo dije, hay un gran porcentaje muy grande de adolescencias trans con intentos de suicidio y con suicidios, muchísimo, entonces es mucho el daño que hacen, es mucho el daño que hacen, porque hay muchas personitas que del otro lado de las redes sociales también las redes generan una adicción y todo lo que ya sabemos sobre el nombre de que vamos a ponerle y están todo el tiempo pendiente y si están todo el tiempo viendo que te odian y que esto que le dicen hate y dicen tantas aberraciones y la verdad que la cabeza se te va para cualquier lado, entonces tenemos que ser responsables porque estamos hablando de la salud mental y es un tema que también lo voy a plantear en el día de hoy porque cuando se habla de acceso a la salud integral solamente se piensa en hormonización y qué sé yo, pero la medicina no conoce los cuerpos travestis, cada vez que nosotras vamos a un hospital, mira, te voy a contar una infidencia porque ella quería que se haga público igual, cuando fuimos al hospital que estuvimos esos días cuidando a Luana, una de las últimas veces que ella estaba en el hospital italiano acá en Almagro, lloraba del dolor y decía por favor no quiero más porque la pincharon tantas veces en la cola donde tenía silicona porque no sabían cómo pincharla que la estaban torturando y ya se estaba prácticamente yendo de este mundo, entonces la medicina no conoce los cuerpos travestis no sabe cómo tratar nuestros lugares con silicona, eso también es parte de la salud integral y también queremos que se aborde el tema de la salud mental porque todo lo que atravesamos las personas travestis y trans es muy fuerte, es una carga muy pesada que no la merecemos, que no la merece nadie, por eso hablo de otros mundos posibles donde realmente podamos vivir en paz, eso es lo que queremos también, vivir en paz, absolutamente y creo eso, creo que mientras menos neguemos más nos comuniquemos, más hacer una palabra horrible, claro, ahí te escucho, bueno, pero no es que de la vida que básicamente estamos todos en este mismo mundo, seamos como seamos, pensemos lo que pensemos, dejemos de vivir este mundo en unos y otros, estamos todos juntos, te agradezco un montón, es tan esclarecedor lo que dijiste. Muchas gracias, gracias a vos. gracias por tirar amor, por todo esto que nos dimos hoy, muchísimas gracias para algunos lugares donde meternos, ¿no? A ver, busquen la historia Sí, por supuesto, por supuesto. Hablen la historia de todos nosotros, las leyes que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, la ley de, la ley de transgénero, lo que tiene que ver con el, con lo que, bueno, desde hace un año, el documento binario, informen. Informarse. La mejor manera de ir para... Informarse, informarse, pueden seguirnos también a nosotras, para, quizás hay personas travestis y trans que sean de la matanza y necesiten un espacio que tenemos, un espacio de contención, de grupo de pares, de talleres y todo lo demás, pueden buscarnos arroba la casa de Luana y Diana, o si no, también otro espacio que es Furia Traba, donde también acompañamos y asesoramos en cambios de documento y muchas cuestiones que necesiten las personas travestis y trans. Informémosnos, creemos redes y compartamos para que se difunda y seguramente hay un montón de personas que están necesitando esos espacios. Absolutamente, arroba soy nana soy también es interesantísimo para un montón de cuestiones que tienen que ver con tu cuerpo, con cómo llevar. Las trucadoras, mi amor, trucadoras divinas. Las trucadoras, mi amor, de arroba soy nana soy. Las trucadoras divinas. Muchísimas gracias, Ernestina. Gracias. Hasta luego. A ustedes, gracias por defender lo que nos va a hacer bien en un futuro. A nosotros y a nuestros hijos. Gracias. Chao, chao.